Estoy con una de las candidatas del señorita Perla Falcón acá en Puerto Cumareo y ella va a aprovechar para invitar a los seguidores de Radio Extendencia a la gran elección que va a ser este viernes 13. Están cordialmente invitados a lo que será la elección de la soberana de la belleza de Puerto Cumareo. Será estar ubicado el evento en la Plaza Bolívar a partir de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Así que ya lo saben, allá nos vemos.